La música de Antonio Tomás Nos encanta en el patio por supuesto recibir siempre estrellas consagradas de la música pero también dar la oportunidad a los jóvenes castellano manchegos que están intentando salir adelante en el difícil mundo de la música Además Emilio me ha dicho Antonio Tomás que va a venir con Lorena son los dos castellano manchegos, los dos cantantes y en este disco tal vez mañana tiene dos dúos con ella son pareja y van a venir otra vez al patio Pues vamos a seguir en el 2012 por supuesto en este patio abriéndole el patio a los jóvenes castellano manchegos que intentan como digo llegar adelante en el mundo de la música con su disco bajo el brazo Cantaba muy bonito ese tal vez mañana Bueno pues Antonio Tomás ahora vamos a recibir a Cristina Sánchez, nuestra torera pero hoy no nos va a hablar de toros hoy no es Cristina Sánchez la torera hoy es Cristina Sánchez la diseñadora una fuerte evasión a ella Cristina, bienvenida Feliz año Cristina Feliz año Bueno lo primero, ¿vienes vestida de Cristina Sánchez? Sí, sí, yo vengo vestida de Cristina Sánchez Hombre, como no podía ser menos ¿Nos vamos para allá? Venga, vamos Y Cristina tiene mucho éxito porque muchas personas me preguntan ¿La ropa que lleva Cristina dónde es? Es muy bonita, muy elegante Bueno vosotros que me ayudáis mucho siempre Porque siempre que vienes al patio en tu sección de los jueves que este jueves por cierto tendremos sección con Cristina y algo muy especial porque es el día de los niños, el día de la cabalgata y tendremos algo especial en el mundo de los toros pero siempre vienes vestida de ti Sí, bueno casi siempre Casi siempre, estamos empezando con una nueva línea de ropa llevo muy poquito tiempo Y bueno yo creo que... ¿Y cómo surge en una torera ese campo del diseño? Pues sí, no es muy habitual pero bueno yo creo que todas las mujeres tenemos ese puntito que nos gusta la moda Entonces bueno, después de dejar el toro siempre me ha apasionado y pensé, digo, oye pues ¿por qué no puedo hacer algo relacionado con el mundo del toro? Moda taurina porque bueno yo siempre todo lo que hago lo enfoco hacia el mundo del toro Lo vamos a comprobar porque tenemos un desfile maravilloso con seis modelos fantásticas que hoy nos van a acompañar y que nos van a mostrar esa ropa torera de Cristina Sánchez La empezamos a ver porque nosotros tenemos un desfile muy interesante Hay que decir que es de la Agencia y Escuela de Modelos Sara Estudio Por cierto son modelos muy jovencitas ¿verdad? Bueno jovencísimas y guapísimas Y lucen muy bien la ropa Venga vamos a recibir a Beatriz Garrido que es la primera Un fuerte aplauso también y nos comenta Cristina Lo que nos muestra Bueno Beatriz Garrido lleva una falda ejecutiva digamos muy ponible Pero bueno mucha de la ropa lleva bordados como veis en un lateral Los bordados siempre los cojo de los vestidos de torear O de los capotes de paseo Mira ahí se ve perfectamente Y luego esta camisa lleva madroños en el cuello Y va bordada por delante y por detrás Esa es el detalle, vamos a verlo, es muy bonito el cuello Los madroños y los bordados que lleva por delante y por detrás igual Son cogidos de vestidos de inspirados todos Mira ahí se ve perfectamente los bordados muy sutil todos Sin que sea una cosa muy fuerte Bueno tanto para la gente que le guste el toro como para la que no Este es sutil, se puede llevar perfectamente Sí, yo creo que es bastante ponible Muy ponible y elegante Y son muy elegantes y bueno diferentes también Tenemos otros más llamativos ¿verdad? Sí, bueno ahora más atrevidos, ahora nos vamos a ir viendo Iremos viendo, iremos viendo Bueno pues vamos a recibir a Sonia Casanova Otra de las modelos de Sara Studios Que nos va a presentar uno de los modelos que yo creo que está teniendo más éxito Porque hemos tenido alguna invitada que ha venido vestida con ese modelo Cristina misma yo creo que la ha venido vestida ¿verdad? Sí, sí Y un día una de nuestras psicólogas o colaboradoras si no recuerdo mal Sí, también alguien de corazón De corazón, mira que bonito De corazón vino Mónica de la Crónica Social Exacto, Mónica Si viene también con un vestido así Mira esta es la falda capote, la llamamos Es de espiguilla, lleva abordados los detalles del vestido de Torear Alamares Ahí, los alamares, ¿no ves? Lo que va en las chaquetillas de Torear Y esta bueno pues con la chorrera, terciopelo Y ese bordadito incluso es hecho a mano O sea que llevan un proceso de una elaboración manual O sea no es, lo hacemos todo aquí en España ¿De bordados a mano? Claro Que eso requiere mucha labor Tienes un chico, Cristina, entre ellos tu hermana ¿Verdad? Que está contigo ¿Y cómo podemos conseguir esta ropa? Porque ahora nos están viendo Y nos están gustando los modelos En algunas tiendas las hay ¿Dónde hay en Castilla-La Mancha? Y también tenemos página web Mira la página web www.cristinasánchez Que todo junto Ahí lo estamos viendo Ahí está en la pantalla Y bueno a través de la página Están todos los puntos de venta Y casi todos los modelos No están todos Pero sí que es cierto que bueno Casi todos Y nosotros podemos dar Todo tipo de información Y luego en Castilla-La Mancha Tenemos en Mota del Cuervo Una tienda que bueno Se llama De Caprís Que tiene toda la colección Y en Ciudad Real Y hay que decir que para el verano Se puede ampliar Sí que para el verano Vamos a ir ampliando Bueno y estamos viendo a Noemí Que si esto tiene inspiración toreira Bueno a ver Yo no sé por qué No le veo la inspiración toreira En este trance Este lleva bueno Es un vestido negro recto También bueno muy ponible Que lleva los machos de torear Los vemos ahí Exacto Si nos quitamos la chaquetilla Llevaríamos un vestido clásico negro Negro sin manga Y luego ahí están los machos Lo que se lleva abajo en la talaguilla Y esta chaquetilla Cristina Hay que decir Que además tiene un cariño especial Yo les diría que esta chaquetilla Hay que tocarla con mucho tacto Con mucho cariño La modelo desde luego Porque tiene mucho valor Cristina La chaquetilla bueno Son trajes que yo me hacía para torear De una manera De un poquito darles un toque femenino Pero que luego al final En el tema de la moda Gustan muchísimo ¿Has toreado con esta chaquetilla? Sí, sí he toreado Además en ronda Que a mí la moda rondeña Tiene historia esta chaquetilla Oye vamos a verla por detrás A ver si la modelo Se puede estar un momentito Ahí quita de espalda Así que se vea bien Fíjense que Es maravilloso Es una obra de arte ¿Bordado hecho con quién? ¿Y lo de oro? Sí, es oro Es azabache El negro es azabache Con la piedra en verde Esto es de Justo Algaba Os acordáis que estuvo aquí Que es lo que siempre Y además colabora conmigo En el tema de la moda Porque hacemos cositas Que ahora veremos también De alta costura Que bueno Los diseñamos Y me los bordo Cristina Comentamos que esto Por ejemplo La gente del mundo del toro Los que estamos ligados Lo vivimos de alguna manera Yo digo las de mi padre Por ejemplo Las toco así Con mucho mimo Mucho cariño Casi me da cosa tocarlas ¿Se lo ponen para fiestas Las señoras? ¿Puedes dar la vuelta si quieres? Que veamos ¿Esto se lo podría poner Alguna señora atrevida De Villatobas ¿Se lo pondrían ustedes La chaquetilla? Dicen que sí Porque la gente del toro Es un respeto Y nos costaría Pero ¿Lo has vendido Para hacer esas chaquetillas así? Se han hecho chaquetillas No tan cargadas de bordado Un poquito más sutil Y que pese menos Porque esas chaquetillas pesan Entonces bueno Para moda Tratamos de hacer cosas Un poquito más livianas Pero sí, sí Y tiene una aceptación Como esta modelo Belén Que nos presenta Pues una camisa capote Diría yo Sí Bueno Luego estas son las básicas Que tenemos Que como veis Bueno es una de las más vendidas Aunque parezca Pues es en el amarillo Y el fucsia del capote Y lleva bueno el ribete Todo personalizado Con la firma Y ciertamente bueno Pues es una camisa Muy taurina A todo aquel que le guste el toro Belén Acosta Es la modelo Ahí vemos el hierro El hierro tuyo La montera Con el CS Ese es el hierro El hierro de la moda De Cristina Sánchez Decía que estamos viendo A Belén Acosta Una modelo bien jovencita Que está Son sus prácticas La primera vez que desfilas En televisión Bien jovencita Es jovencísima Tienen 14 años 14 añitos Imagínense con ese cubo Bueno pues fantástica Bueno un aplauso para ella Y las cuatro Mientras recibimos el pinto modelo Y aquí atrás Ah mira el detalle Perdona El detalle de detrás Es un bordado Y no en todas las camisas Hay camisas que lo llevan Y camisas que no Dentro del mismo color Es Cristina Sí Y esas soy yo Y son dibujos reales Del pintor Ramón Jesús Que bueno Ha pintado a medio mundo Y tiene dibujos taurinos En hombre también muy bonitos Bueno pues Muchas gracias Muchas gracias También Belén Porque tienes colección Para hombres Que para cada primavera Que nos vas a mostrar De mujer También de hombre Que la daremos de hombre También porque hombre Para Yo hoy me estoy quedando Con las ganas El niño tiene que estar Guapa Bueno Carisa ¿Qué lleva Carisa? Bueno pues lleva Una camisa de fantasía Que está inspirada En lo goyesco Tanto los madroños Como el terciopelo La jaretita Que va por delante Y esta es bueno Es una Muy bonita Está bien guapa Con ella Como digo Son cosas inspiradas En el toro Pero luego ponibles Y sutiles Está guapísima Esas sombreras De torero De chaqueta de torero Son de los trajes goyesco De los trajes goyesco Es específico Para algunas tardes Y además que la moda goyesca Es como yo diría Muy ponible Para el día a día Se pueden sacar El mundo del toro Tiene mucha luz Mucha magia Entonces se puede Alguien lo están cargando A los reyes magos Ya yo creo Cristina Bueno pues nada Que se animen Bueno y ahora vamos a ver Un modelo de alta costura Digamos que el broche final De lujo auténtico El que lleva Fíjense un aplauso Para este Bien fuerte Traje que lleva Adela M Porque como decimos Esto es alta costura Si bueno Estos son trajes Nosotros aparte de la ropa Que hacemos Pues preta porter Para el día a día Luego también Junto con justo al gabar Pues hacemos Bueno trajes de ceremonia Para una fiesta Porque este sería Un traje campero Un traje corto Pero claro Mucho más elegante Mucho efectivamente Es simulando al traje corto Pero claro Con esos bordados Fíjate todo en plata Bordado Bueno pues son trajes Muy especiales Y sobre todo De encargo A medida Efectivamente Entonces bueno Para que también sepa la gente Que hacemos este tipo de cosas Para cualquier tipo de ceremonia Y esto es una moda muy nuestra Pero yo viendo estos modelos Me estoy imaginando En sitios como Japón Donde aman También a los toros Esto puede ser un boom No sé si ya has empezado A exportar también La ropa para allá Pues mira Tengo que decir Que nos han hablado De Japón Es que estoy convencido En Estados Unidos También En Estados Unidos Que a veces bueno Pues parece un poco raro Pues sí En Estados Unidos También Ya hemos mandado ropa De hecho Estoy emocionada Claro Porque yo lo tengo que decir Pues hay que venderlo Además ahora que tenemos también A Cayetano Que es modelo De un diseñador Importantísimo Italiano Pues hay que Hay que venderlo al exterior Cristina Te deseamos mucha suerte Muchísimas gracias Como diseñadora Muchas gracias Y vamos a dar un aplauso También para los modelos De Sara Studios Que nos han acompañado hoy Muchas gracias Fantásticas esas modelos Cristina Sánchez Que hoy hemos conocido En su faceta de diseñadora Pero es una diseñadora Que sigue siendo torera Aunque ya no esté en las plazas Y por eso el jueves Vendrás con Aquí pues Como es el día de la cabalgata Vamos a traer a los niños De la escuela A los más chiquititos A los futuros Y a tus niños Van a venir Pero a lo mejor Es la secreta Bueno uno de ellos Que más me gusta Que estoy ahí A ver si Lo traeremos Que puedes tener Un futuro torero en la familia Vamos a ver si le quito la idea Ay madre La madre que no quiere Gracias Cristina Una fuerte vacío para ella Muchas gracias Hasta el jueves Hasta el jueves Chao Bueno pues la enhorabuena Para Cristina Sánchez Y la enhorabuena Que le vamos a dar hoy A alguno de nuestros vecinos De Villatobas Porque vamos a jugar ¿Les apetece jugar en el patio? Sí Porque Porque